Se escuchan rumores No sé qué pensar La gente platica Que mañana te vas Y que no es cierto Dime que mienten Que no tienen razón Que son rumores Algo sin fundación Y que no es cierto ¿Por qué me miras Con mirada fatal Si acaso es cierto Que mañana te vas Ya estoy llorando Dime qué hago Di qué quieres de mí Si ya te he dado Todo lo que hay en mí Y te sigo amando No lloraré No lloraré Cuando te vayas No lloraré Porque si ya estás incidida Y no te importa Y no te importa Verme sufriendo Entonces vete Salte de mi vida Aunque mi corazón Aunque mi corazón Se esté muriendo Se esté muriendo Pura Onda Pura Onda Exclusive A Lost Tejano Treasure La canción Rumores De Juan Guerrero Timeless Tejano Music Aquí en la Pura Onda Pura Onda Pura Onda No Rubres Se escuchan rumores No sé qué pensar La gente platica Que mañana te vas Y que no es cierto Dime que mienten Que no tienen razón Que son rumores Algo sin fundación Y que no es cierto Porque me miras Con mirada fatal Si acaso es cierto Que mañana te vas Ya estoy llorando Dime qué hago Di qué quieres de mí Si ya te he dado Todo lo que hay en mí Y te sigo amando No lloraré No lloraré Cuando te vayas No lloraré Porque si ya estás decidida Y no te importa Verme sufriendo Entonces vete Salte de mi vida Aunque mi corazón Aunque mi corazón Se esté muriendo No lloraré 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 Gracias por ver el video.